La propuesta nuestra es seguir hacia adelante, digamos, eso es lo que queremos hacer. Que se sigan haciendo obras, que se sigan movilizando, mantener el empleo, cuidar el empleo, mejorar lo que es la calidad del empleo y cuestiones básicas que tienen que ver con lo que es la accesibilidad, fundamentalmente de las poblaciones más vulnerables a lo que son los servicios, servicios de educación, a través de las escuelas, los servicios sanitarios, a través de las redes, centros de salud, de los hospitales. Bueno, yo creo que estos son los grandes desafíos, lo que no podemos hacer es volver para atrás, nadie quiere el Tucumán de atrás, todos queremos seguir y todos queremos profundizar esto, por eso ayer el ministro de Turismo, Quique Meyer, en la provincia, hoy llega el secretario de Obras Públicas para ver una ruta, hoy a la mañana una gran obra, que es una ruta, una obra esperada por más de 50, 60 años en la provincia que hoy se está concretando y con nueva expectativa y con nuevas propuestas, esto de la doble vía hacia las termas de Río Hondo, la doble vía en las nuevas trazas de la ruta 38, bueno, son proyectos realmente muy ambiciosos que hay que continuarlos, como así también lo que hoy veíamos a la mañana muy temprano en un hospital público en Tucumán, un nuevo tramplante de órganos, bueno, estas son las cosas que no se hacen de un día para el otro. Esto no son hechos aislados, cuestiones espamódicas, esto tiene que ver con una planificación del Tucumán que queremos para los próximos 20, 30 años. Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Diputados Nacionales, Frente para la Victoria, lista 502.